Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los países ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que les tengan mochilas con otros escolares, los jóvenes adultos, otros deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 12 años haciendo la obra gracias a la misión y la gracia de los perros para nosotros para ayudar a los más necesitados. Aseguran ataque israelí contra la misión de la ONU en Libano viola la ley internacional. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo hoy que el ataque de Israel del jueves contra la misión de la ONU en el sur de Libano, que dejó herido a dos cascos azules indonesios, es una violación de la ley humanitaria internacional. Condenó el hecho de que hubo disparos contra las instalaciones de la ONU en el que dos cascos azules resultaron heridos, lo que es una violación de la ley humanitaria internacional, aseguró Guterres en una rueda de prensa en Vientiane, donde asiste a la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN. Los dos soldados indonesios resultaron heridos de carácter level el jueves al caer de una torre de vigilancia del cuartel general de la Fuerza Profesional de las Naciones Unidas para el Libano, Pinul, en Nacuora, en el sur del país, derribada por disparo del ejército israelí. Bueno, no se está de acuerdo y eso puede traer consecuencias. Ya miren por dónde van las consecuencias, ya miren cómo van las cosas. Aplicaremos la ley, el duro mensaje de Blinken a Israel sobre posible restricción de ayuda militar. Escuchen eso. Estados Unidos está dispuesto a restringir la ayuda militar a Israel por cuestiones de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Declaró el viernes secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una conferencia de prensa tras asistir a la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental ASEAN en Laos. Estamos trabajando muy duro mediante la disuasión y la diplomacia para evitar que eso ocurra, dijo Blinken en referencia a las preocupaciones de que el conflicto en el enclave palestino pueda desembolcar en una guerra regional a gran escala. Así pues, nos hemos comprometido muy directamente con Israel en el imperativo de atender las necesidades humanitarias de la población de Gaza. Añadido, esperemos que eso se pueda lograr y que pare la guerra, porque Dios, el Dios, te pedimos que pare la guerra. Las cosas se están saliendo de control y lo que queremos es paz y bendiciones para este mundo. En su evento Whip Robot, Elon Musk presentó el Silver Cap, el primer robot taxi completamente autónomo de Tesla. El vehículo no cuenta con volantes ni pedales y su diseño, inspirado en el Silver Drop, tiene puertas que se abren hacia arriba y esparso para dos pasajeros. Además del robot taxi, se presentó un robot van capaz de transportar hasta 20 personas. Este avance en vehículos autónomos representa un hito en la promesa de Musk de liderar el mercado de la movilidad del futuro. Si bien la empresa enfrentó retrasos y desafíos regulatorios, la introducción del Silver Cap podría transformar la forma en que nos desplazamos con la visión de ofrecer un transporte autónomo masivo, seguro y exequible. El Silver Cap busca reducir significativamente los costosos, los costos del transporte con Mox, estimado en un costo operativo de unos 12 centavos por kilómetro, aproximadamente 20 centavos por milla. Bueno, será muy importante porque 20 centavos por milla. La gente va a poder transportarse por poco dinero y es una iniciativa muy importante de Elon Musk. Ahora, ustedes saben que esas cosas, esas iniciativas no son tan fáciles como se ven, no son tan fáciles como se ven. Vamos a esperar el momento cuando llegue si eso será real, el precio de la milla. Kamala Harris dice que Trump ama a su familia cuando votante le pidió nombrar tres de sus virtudes. La candidata presidencial demócrata y vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo este jueves en un foro con votante latino en la Vega, Estados Unidos, que no conoce realmente las virtudes de su oponente. Él es presidente Donald Trump, pero que destaca el amor que tiene por su familia. La vicepresidenta respondió hoy, pregunta de varios votantes latinos elegidos para participar en el foro. Los latinos preguntan. Kamala Harris responde, convocado por la cadena hispana Univision. Bueno, ella tiene su respuesta y es una respuesta muy bonita. Qué bueno que en la situación de las elecciones la cosa no sea de mal humor, sino también sea de compañerismo, porque gane quien gane, seguiremos siendo hermanos todos y seguiremos viviendo juntos en Estados Unidos. Entonces, tenemos que apoyar el candidato que nosotros entendemos que puede ser un muero del trabajo, pero tenemos que entender también que no tenemos que pelear con nuestros compañeros o nuestro contrario, porque haya elegido votar por otro candidato. Esperemos que sean unas elecciones limpias y bendecidas. Ahora, cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Vázquez al 718-662-9191 o Ariel Peña al 646-358-0738. Ellos son agenteos RIMAX, lo mejor del mercado para comprar tu casa o tu apartamento en Brooklyn, en Brown, en Manhattan, en Queen, en cualquier área de Nueva York. Ellos son la mejor opción. Llámalo para que te consigan el mejor precio, el interés más bajo y el banco es tu preferencia. Cuando usted cobrela, compre un reloj, una cadena, uno tiene unos zapatos, una pinta original y de calidad. Solamente tiene que visitar la mejor boutique de la romana, Claudie Jewering Amor, en la calle Castillo Marque, número 79, en la romana, República Dominicana. Regirán que su red es social y te puede comunicar por WhatsApp al 829-643-6192. Hoy usted consigue todo lo que usted busca para vestir bello y elegante. Así que visite a Claudie Jewering Amor. Una situación que ha sido muy lamentable, una situación muy lamentable, lo que está sucediendo por la situación de Hugo Vera. Ustedes saben que ya le fue cantada medida de cohesión de 18 meses y han salido muchas personas a dar sus opiniones, lo que entiende que es justo lo que se hizo y otros entienden que no, que él pudiera llevar su caso en una prisión domiciliaria o algo así. Pero las leyes son las leyes y tenemos que cumplir con las leyes. No veo por qué un grupo está de acuerdo y otro está en desacuerdo. Si es la ley y si es otro candidato, cualquier candidato que haya cometido el error, se le concede la ley, se le cumple la ley. Entonces, es ley inocente hasta que se muestre lo contrario. Es lo que le invitaron una medida de cohesión a él, a Hochi, a Hochi y a Valaviva. Entonces, ellos no son condenados todavía. Eso es una medida de cohesión de 18 meses y el caso es complejo para empezar todas las investigaciones a ver si son culpables o inocentes. El Supremo de Venezuela rechaza revisar la sentencia que convalidó la reelección de Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela rechazó este viernes una solicitud de revisión constitucional de la sentencia que convalidó la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio del 2024, cuyo resultado ha sido denunciado de fraudulento y no es reconocido por numerosos países. La Sala Constitucional del Supremo declaró inadmisible la solicitud que había sido introducida el pasado 25 de septiembre por el candidato presidencial Enrique Márquez en una acción que contó con el respaldo de una ventana de dirigente disidiente del chavismo y de la cúpula tradicional del Partido Comunista de Venezuela, PCB. En la decisión se asegura que el peritaje hecho por la sala electoral del TSJ para convalidar la reelección de Maduro, que no pudo ser seguido y verificado por representante de la oposición mayoritaria, fue efectuado de manera impecable con las debidas garantías a través del cual se comprobó la integridad inojetable del boletín anunciado con el Consejo Nacional Electoral CNE según la institución. Bueno, eso es claro y preciso lo que se está diciendo ahí y tenemos que tener que respetar esa decisión. Bueno, hay cosas que uno quisiera quedar callado, pero nosotros tenemos que dar la información. Evangélicos en Pensilvania piden votar por la palabra de Dios con Donald Trump como favorito. La mayoría de la comunidad evangélica de Pensilvania ya ha decidido su papeleta para las elecciones de Estados Unidos, aunque dentro de sus iglesias no resuena el nombre de ningún candidato. Los feligreses saben que cuando los patores hablan de la importancia de votar, realmente quieren decir háganlo por Trump. No está permitido pedir el voto para ningún aspirante o partido, pero absolutamente todos somos conscientes aquí de quién defiende la palabra de Dios y los valores de la Biblia, y quién no, explica Efe, un miembro de la Iglesia Efárata, Comunite Shore, muy cerca de Lancaster, Pensilvania, que prefirió no identificarse. En el condado de Lancaster, al sureste de este estado, Bisagra, que con sus 19 votos electorales y gran división política, se presenta como crucial para los comicios presidenciales, conviven principalmente familiares blancas repartidas por zonas rurales, de clase acomodada, y una incipiente comunidad latina. Bueno, ahí están la información y es una realidad. Si usted habla de eso, el que siempre se ha hablado de que está a favor de la Iglesia, es Donald Trump. Obama compara discurso de Trump con lo de Fidel Castro y lo acusa de dividir a Estados Unidos. El ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se burló este jueves de su sucesor, Donald Trump, en un mítin en el que llegó a comparar su largo discurso con lo del fallecido líder cubano Fidel Castro y en tono más serio lo acusó de dividir a Estados Unidos. Obama, que sigue siendo una de las figuras más populares del partido demócrata, fue recibido con una entrudosa ovación en un aborotado campo universitario de Pittsburgh en el cruzal estado de Pennsylvania, territorio decisivo, para que la vicepresidenta Kamala Harris derrote a Trump en los comicios del 5 de noviembre. Con todo lo que tenemos son mensajes en ex, todo en mayúsculas, diatribas y desbarios sobre descabelladas, teoría conspirativa de discursos, interminable, una ensalada de palabras. Es como Fidel Castro hablando sin parar, afirmó Obama arrancando una sonora ovación entre los asistentes. Bueno, ustedes saben que para Obama es demócrata, claro que va a apoyar a Kamala Harris, pero eso es normal en la política. Si usted es un partido, apoya a su partido, igual que los republicanos están apoyando a Donald Trump, y el día 5 de noviembre que se decidirá quién será el presidente de los Estados Unidos para continuar con el mandato que lleva la ley de los Estados Unidos. Puede ser que sea Kamala Harris como puede que sea Donald Trump. Eso lo decidirán ustedes, lo obstante, salgan a votar, que yo también iré a votar bien temprano por un candidato por el que yo entiendo que haría un mejor trabajo. Puede ser Kamala Harris como puede ser Donald Trump. Tú, que eres Donald Trump, ciudadano americano, eres americano, sal a votar y apoya al candidato que tú entiendas que pueda hacer un mejor trabajo. Bendiciones.